Hola, 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 hola. Saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Estamos en el rincón de San Lázaro. Saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Estamos en la víspera del día de San Lázaro, aquí en el rincón, en la iglesia del rincón de San Lázaro. Muchos cubanos en Miami se acercan a la iglesia, como cada víspera, mañana es 17 de diciembre. Hola, Moisés, saludos. Ahí pueden ver el rincón de San Lázaro, aquí en la iglesia de Jalía. Saludos a todos los que se van conectando. Muchísimas gracias por conectarse. Mucha gente viene a cumplir sus promesas. Agradecer a San Lázaro por todo un año. Seguimos aquí. Miren cómo hay gente. La fila en general se hace fuera de la iglesia. Y aquí van entrando poco a poco. Cada cual llega, hace sus promesas. Saludos a todos. Hola, María, saludos. Hola, Julián, saludos. Miren cómo está el parqueo. Cuando es el día de San Lázaro, se saca el santo hacia el parqueo. Este es el área del parqueo de la iglesia. La iglesia ahora está cerrada. Hola, Julián, saludos. Hay bastante fila. Está la policía, tiene las calles cerradas. Hola, Julián, saludos, bendiciones. Maida, saludos, bendiciones. Bendiciones, Francisco. Saludos, bendiciones. Miren cómo hay cubanos que están viniendo a cumplir sus promesas. Saben que unos vienen con sus perritos también. Día de San Lázaro. Los perritos también. El día de San Lázaro es mañana, pero... Hola, bien, saludos. Tienen aquí las velas. Hola, Alba, saludos. Miren, la fila. La fila, como les decía, se hace en la calle y aquí poco a poco van entrando las personas. Está muy organizado. La policía está cuidando. Así que es muy tranquilo y muy organizado. Hola, Beatriz. Bendiciones, saludos. Bendiciones a todos. Saludos. Gracias a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Estamos en... La iglesia del rincón en Jaya Lía. Hola, Liz, ch, saludos. Miren cómo hay gente. Aquí... Mucha gente en la iglesia del rincón. Miren cómo están. La gente... Bueno, viene a rendir homenaje, tributo. Agradecer al... El mío San Lázaro. Una tradición que viene desde Cuba. Y como hay tantísimos cubanos aquí en Miami, en Jaya Lía en especial, pues aquí está. Hola, Roxy. Saludos. Bendiciones. Como cada 17 de diciembre, el santo lo sacan a... Lo sacan al parqueo. Estamos en el parqueo de la... En el parqueo de la iglesia. En el parqueo de la iglesia. Hola, saludos. Y bueno... Hola, Lourdes. Saludos. Bendiciones. Hola, bendiciones. Saludos a todos. Miren cómo hay gente. Está repleta la iglesia. Ahí pueden ver. Muchísima gente viene al rincón, a la iglesia del rincón. Aquí en Jaya Lía. Miren cómo hay velas. Hola, Joli. Saludos. Y tenemos la imagen del milagroso San Lázaro. Saludos, saludos. Hay bastante gente. Lo que pasa es que adentro no se ve. Porque la cola se hace afuera. Se está haciendo afuera. Pero... Pero miren, aquí como hay gente, no para de entrar gente. Acá están los... Los muchachos aquí del... De la iglesia pidiendo a la gente que se mueva. Que... Que avance. Saludos. Hola, Ileana. Saludos. José. Saludos. Bendiciones. Hola, Yanisi. Saludos. Bendiciones. Hola, Carla. Saludos. Yasumi. Saludos. Sigue entrando gente. Bendiciones. Bendiciones para todos los que se están conectando. Miren cómo está la iglesia de Rincón para pedir a San Lázaro. Muchísimos cubanos. Mañana vamos a estar aquí también. Mañana es el día de San Lázaro. Mañana viene muchísima gente también. Bien. Hola. Hola. Hola, Bárbara. Saludos. Yunasi. Saludos. hola holandos, saludos así es, miren aquí esta hola Odi, saludos miren las personas vienen con sus perritos, ahí esta Hola Marlene, saludos Melanie, saludos Miren los perritos, que lindo Hola Marlene, saludos, bendiciones Belky, saludos, bendiciones Hay mucha gente porque tiene que estar constantemente pidiendo a las personas que avancen para que la fila se pueda seguir moviendo Miren como les decía, los perritos que vienen Miren la vista, iglesia de San Lázaro Hola, saludos, bendiciones para todos Hola Malú, sí, mañana es el día oficial de San Lázaro Viene muchísima gente Así que mañana todos los devotos de San Lázaro estarán aquí Ya desde hoy va a estar abierta creo, no sé si hasta qué hora pero creo que va a estar hasta tarde la policía tiene que cerrar la calle Hola, saludos Hola, yes, saludos Antes nos metían por aquí Hola, saludos Hola, Malú Ache, Ache también Ache para las dos y para Cuba Sí, para Cubita que por fin sea libre Vamos a pedir que por fin Cuba sea libre Hola, Vivi Saludos Ahí siguen pidiendo a las personas que avancen Hola, Olga Saludos Miren, miren la fila Miren los perritos Miren este encuentro de perritos Ahí vienen Hola, hablando Saludos Gracias a ti por estar conectado Saludos Hola, baby Ache, saludos Hola, Bárbara Saludos Bendiciones Mañana vamos a estar aquí también transmitiendo lo que ocurre aquí en el rincón de San Lázaro de Hayalía Ache Ache para todos Saludos Como les decía San Lázaro lo ponen en el parqueo durante las fiestas del día de San Lázaro va a estar en el parqueo hoy, mañana Saludos Saludos a todos los que se están conectando Hola, Ali Saludos Bendiciones Hola, Malú Exactamente Sí, la capilla Antes lo hacían dentro de la capilla pero se llenaba mucho entonces tenía que estar mucha gente afuera y también ahora después de lo que pasó de los cierres y las cosas del 2020 pues se ha ahora se hace afuera para tener un poquito más de espacio y estar al aire libre Hola, Emicel Saludos Ache Ache para ti Bien, como llega gente para visitar al viejo San Lázaro Mucha gente mucha gente aquí en el rincón de San Lázaro la gente va pasando la fila se empieza desde afuera la calle está cerrada la policía tiene todo controlado miren aquí vienen con su bebé pequeño también Hola, Mason Saludos Viste que lindo Uricel Viste que lindo Ahí al San Lázaro Hola para todos sigue entrando gente hay la fila está afuera vamos a ver si podemos llegar hasta la fila ahí se ve un poco la fila está por alrededor de la calle de la iglesia del rincón pidiéndole a las personas que avancen mucha gente viene a la iglesia del rincón en la víspera y también mañana hola melani saludos lleno total la iglesia del rincón como cada año los cubanos de miami llegan a cumplir con la tradición en la víspera algunos vienen a echar humo de tabaco otros ponen velas otros traen a sus mascotas o a sus perritos para que para que se lleven la bendición en la víspera no 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 hola bendiciones miren este joven el tatuaje que tiene atrás miren el tatuaje que tiene este joven miren San Lázaro tatuado en la espalda bueno vamos a desconectar ya la transmisión saludos a todos gracias por seguirnos gracias por estar siempre conectados con nosotros saludos y nos conectamos mañana